Yo me voy, yo me voy para que tú disfrutes de tus hijas a plenitud. Es que hace tanto que no las veo a las chicas, que tengo muchas ganas. Y tú sabes que las hijas son de las madres. Y sabes que estoy nervioso porque nos van a presentar a sus novios, que tienen planeado casarse con ellas. Ah, bueno. Qué momento. Qué bueno, mi amor. ¿Te acuerdas que mañana es Navidad? Sí. Andás preparando el pan dulce. Y tú el turroncito. Yo te adoro. Yo también. A ti y a tu muñeco. Sí, a tu muñeco mucha pelota no le de porque no es bueno. Sí, habla de mi muñeco, ¿no? De mi muñeco porque el tuyo está muerto hace años ya. ¡Ah! Bueno, me voy. Después nos vemos en casa. Disfruta mucho tus hijas. Chao. Ah, ¿cómo aguanta esa mujer besar esa boca llena de vino? ¡Ah! Lo que me pasó en la vida, yo no lo puedo creer. En la sexta mujer encontré la felicidad. ¿Qué mierda? ¿Vas a encontrar la felicidad si sos un amargo de mierda, vos? Viejo borracho, dejáte de joder. Todas las demás me sacaron la plata, me sacaron los muebles, me sacaron los departamentos. Como no tengo nada ahora, esta mujer está conmigo por amor. Te va a sacar la vida, te va a matar esta, vas a ver lo que te digo. ¿Por qué sos tan resentido? Van a llegar mis hijas con sus novios. Si yo no hablo, vos no hablás. ¿Está claro? No abras esa boca hasta que yo te autorece. Está bien. ¿Qué? Correcto. Si yo no hablo, vos no hablás. No. Muy bien, espero que cumplas. Ahí, mirá, mirá, mirá lo que sos mis hijas. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Ay, te trañé mucho. Ah, la pinta de puta que tiene la cinta. Hola, mamita. Ah, mirá vos. Muy bonito. Hola, ¿cómo te va? Un honor conocerlo, Washington. Qué placer, qué placer. Verán, las nenas son de papitos separados. ¿Cómo es tu nombre? Frank. Frank, encantadísimo. Sí, francamente cagado. Tom Washington, Tom Washington. Realmente, el inquieto, cuando me contó ella que usted era el padre. ¿Cuál es tu nombre? No, podía que, Ricky Martin. ¿Cómo? Casualmente. Ah, mirá que casualmente. Vengan por acá que vamos a brindar. Sí, ah, perfecto. Agarraba. Seguramente son parejas. Ya estaban tomando, no me diga, no me diga que estaba tomando usted y el muñeco porque me muero. No, no. Me muero, me muero. No, las nenas no toman alcohol. Ajá. Ah, ahí está. Sí, de día. Ah, agarraste. De noche se toman todos estos dos gastos. Decime, qué talento, qué talento. ¿Cómo va tirando, no? Va tirando. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Vos a qué te dedicas, Frank? Bueno, yo me dedico a la publicidad y a la fotografía. Ah, la foto en bola que debe tener de tu hija, ni me quiere maquinar. No te saco el acento. ¿De dónde sos? Cujano. Ahora. Este se quiere casar con tu hija para tener los papeles. Este es un garca de verdad. Qué talento. Lo que te dice. Es un broma. Brindemos por el don. Qué lindo. Qué lindo. Especialista. Un gran ingeniero. Sí, sí. ¿El ingeniero en qué? Sí, hidráulico. Estoy con un proyecto hidráulico para hacer el Miami. Te lo dejás hablar, Pedro, si lo que sobra es agua acá en Miami. De los Marlins. Dejate de joder. Estos dos te quieren comer el monedero. ¿Por qué no brindamos? Estos dos son dos cagadores. Te van a robar la plata. Bueno, tampoco tanto, Washington. No, son bromas. No conocemos, ¿no? Son bromas que hace él. Oíme. ¿Querés que te deshaga? ¿Querés que te deshaga y te mete en la valija? Cállate la boca. Sí, sí. Un poco fuerte, ¿no? Un poco pesado. No, no, ya está. Está tirando... Solucionado el tema. ...la frijería pesada. Así que estás viviendo. ¿Cuánto sé que vivís en Miami? Y estoy acá hace cuatro años. ¿Y cuándo se conocieron? Nos conocimos hace... Y hace más o menos cuatro años, ¿no? Sí, cuatro años, más o menos. No llevo mucho más cuenta. Hace cuatro años que le estás comiendo el pavito. Eso es lo que está aprovechando el hijo de su madre. ¿No te das cuenta que son tan regaladas tus hijas? Y estos dos son dos atorrantes. ¡Avivate, Washington! Bueno, ¿y cuándo se conocieron y dónde? ¿Por qué no aflojamos un poquito? Cada cosa que preguntan me hace un comentario. No, me afloja a vos, delincuente. ¿Cómo lo vas a tratar así a tu suegro, atorrante de mierda? No, es un humor distinto. No, pero es un humor un poquito fuerte. Bueno, ¿y vos cómo conociste a Miki y dónde? Bueno, la conocí en la playa. Yo estaba tirando una foto y de repente vi a ese culito. Digo, vi a esa niña y... ¿Te das cuenta? Dijo culito. Es lo único que le interesa, el culito de tu hija. Papá. Pero por... ¡Avivante, Washington! Washington. Me parece que se está como excediendo. No hay tanta confianza. Sí, sí. Me está pasando... Sí, sí, yo entiendo la broma, la broma. Pero yo no soy del mundo del espectáculo. Las bromas me parecen bastante pesadas. Usted me parece bastante ridículo con esa peluca que tiene puesta. Y vos me parece que de tal palo, tal astilla, nena. Vas a terminar loca y esquizofrénica como este viejo. Yo no me voy a casar con vos, disculpame. Yo no pienso casarme con gente así. Pero tómensela, tómensela, va, Gre. ¡Loca! Pero si son... Tomátela. Pero si son... Por favor. Pero arruinando las cosas. ¡Reje! ¡Amor! Pero dejá que se vayan, se eran putos los dos. No te diste la cara, fotógrafo. Vos tenés que saca la foto en bola al otro, al ingeniero. Se la comen doblada. Dejáte de joder. Y cambiá esa cara. Pensá en positivo. ¡Ah! ¿Terminaste? Estaban lindas tus hijas, ¿eh? Me la podías haber presentado a mí hace rato. ¿Para qué? Y si son de papitos separados. ¿Y? Continúa. ¿Son de papitos separados y qué? ¿No tenías que salir corriendo a buscarlas a ellas? No, me calentaste vos. ¿Me querés decir a dónde querés llegar? ¿Vos querés arruinar mi trabajo? ¿Querés arruinar mi familia ahora? Me parece que te lo estás arruinando solo. Voy a buscar a mis hijas. Cuando vengo hablamos. Corré. Corré con la agilidad que tenés. Un médico, por favor. Un médico en sala. Un médico. Se infartó el viejo, ¿eh? Decí que hay Washington para rato. Washington, Nueva York. Los Ángeles. Miami. 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 Miami.